Este lunes a las 9 Los ataques contra Gonzalo continúan Un poquito de electricidad no te va a caer nada mal Podrías perder el trabajo por lo que estás haciendo Mientras que el fin de la farsa se acerca Yo te doy un rol patagónico en la televisión Y tú me cuentas todo sobre tu romance con Martín Gómez Los exitosos Gómez Esto se termina, hasta acá llegué Renuncio Frecuencia Latina, piensa en grande Este verano, refrescate con el sabor de varena Varena Nada más fresco Sabemos lo que necesitas porque somos como tú Progresol, la nueva gran red peruana de ferreterías Que tiene el trato que mereces Porque te conoce y tiene lo que buscas Variedad de productos a precios justos Cemento Sol a precio exacto Y locales cerca a ti Progresol, tu socio en construcción ¿Cuántos años tiene? 59 68 51 Todos van a querer subirse la edad Porque en mi farma los mayores de 50 años Tienen 10% de descuento en medicamentos Sí, todos los días 10% de descuento en medicamentos Ven a mi farma Bailar siempre me hizo feliz Empecé de niña y nunca más lo dejé Londres, París, Dublín Bailaba por todo el mundo Pensaba que mi camino al éxito estaba asegurado Pero las cosas pueden cambiar en un segundo En lo que dura la luz roja de un semáforo Cuando vi en Lima a estos acróbatas quedé impresionada Supe que ese talento tenía un potencial increíble Lo dejé todo en Europa y me regresé A empezar de cero otra vez Todos me decían que estaba loca Que perdería mi tiempo Han sido 4 años de sacrificios y angustias con la escuela de danza Pero el tiempo me ha enseñado que la felicidad solo es verdadera Cuando haces lo que quieres con la gente que quieres Soy Bania Macías Y para mí el tiempo vale más que el dinero Interbank, el tiempo vale más que el dinero Cuando compres una botella de agua Fíjate en su etiqueta Si dice agua de mesa o tratada Es agua potable acondicionada física o químicamente para su consumo Si dice agua mineral de manantial Ha sido purificada por la propia naturaleza Y su composición mineral determinada de manera natural San Mateo Yo me quiero Por eso elijo lo mejor Aunque no puedas verlo Esto sucede todos los días El calcio y proteínas Junto con las vitaminas de la leche Ayudan a formar huesos fuertes Toma leche gloria todos los días Así tendrás nutrientes que tu cuerpo necesita Ahora tu cuadruplica tiene nuevo tamaño Para que ahorres más Dale Si lo que quieres es hablar y pagar poquito Cuadruplica desde 3 es el más chiquito Cuadruplica desde 3 Cuadruplica desde 3 Cuadruplica desde 3 Cuadruplica desde 3 3 3 3 3 Con claro es posible Lo que hago no lo cambio por nada Porque me refresca Como Guaraná Que ahora cuesta un sol Tira el sabor único y original de Guaraná Bacus Ahora a un sol El efecto precios bajos de FASA Entres como entres Siempre sales sintiéndote mejor En FASA la calidad no cuesta más Ven y compruébalo Entre un dulce y una fruta Mi mamá me da una fruta Entre vértele y jugar Mi mamá me hace jugar Siempre come rico y comer sano Mi mamá, mi mamá Mi mamá elige las dos Come rico, comer sano Una mamá que elige cuidar a sus hijos Usa Primor Premium Porque tiene 40% menos grasas saturadas ¿40 menos qué? 40% menos grasas saturadas Porque yo elijo cocinar sano Cuidar tu salud y vivir mejor Primor Premium Decídete a vivir mejor Participe en la promoción Mejora tu vida Sigue juntando tus empaques de Primor Tomatorio y Bolívar Y así lo recordé Esquivando a los cocodrilos Tirañas ¿Cómo? El jueves pasado la historia era con tirañas Muchacho ¿Quién estuvo ahí? ¿Tú o yo? Salud, muchachos La historia que no cambia es la de Pilsen Callao Que gracias a su tradicional proceso de elaboración Tiene desde 1863 el auténtico sabor en su punto Y si Carlitos que te he cargado Oye Oye ¿Me trajiste mi encargo? Claro tío Prueba Que rica como la extrañaba Oye ¿No han cambiado de nombre? No tío Hay muchas cosas que en el Perú han cambiado El siguiente reportaje Fernando Díaz nos cuenta la historia extraordinaria De un burbujito De uno de los engreídos de Yola Polastri